José Insúa José Insúa José Insúa en España el 11 de agosto de 1905 de aquel tiempo recién habíamos salido de la guerra civil y las cosas nos andaban muy bien entonces tratamos de buscar cada uno de de progresar un poquito hacerse hacer unos pisitos para encaminarse y después después de la de ese vicimilitar este que fue vine en 1949 desembarqué el 12 de octubre de 1949 este fui a trabajar a un hotel no mientras que nos hice unos cuantos pesos en cuanto trabajaba en un hotel y trabajaba también nos restauraban hice unos pesitos y después compré con el negocio con con tres socios más con tres socios más y ahí tuvimos unos cuatro o cinco años ¿Dónde iba eso? este mismo negocio fue este mismo negocio vendimos aquí y me fui a me fui a ver a mi madre a España estuve un año con ella porque era viejita ya y después de un año me vine y compré con otros tres socios más un negocio allá en la boca allá en la parada del del 39 ¿no? frente al riachuelo y bueno estuve unos cuantos años también después este al cabo de tres cuatro años vendimos allá y cumplé solamente ahora se llama el renaciente ¿y antes cómo se llamaba? el bolero y después como hice una reforma grande acá bueno le cambié de nombre más bien por una sincera razón yo compraba las medias reces y la y las y las trabajaba yo ¿no? y y bueno vino un día un unicator y me encontró una medias reces recientemente se me había traído la tenía ahí encima de una mesa dice no aquí le puede estar me hicieron una boleta una boleta muy grande y y bueno me libré de esa pero ya cerré porque ya tenía ya tenía el el presupuesto ya de una reforma ya vine de de pagar la boleta ya vine por acá de las persianas y de cuatro meses la 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 repasión este hicimos una pequeña repasión le hicimos una buena cocina que me le hicieron eh y todo en condición como tenía que estar eh y aquí funcionaba como almacén almacén y el despacho de bebida de alcohol y a comprar por allá había dos puertas una allá usted ya está y por allá el almacén y por aquí el bar que por acá entra por allá el almacén el bar había muchos bueno eh venían varios ya saben que en un bar entra gente de muchas clases eh eh venían toda la gente del barrio juzgaban las cartas y y y bueno había vine a qué sé yo malas gente mala y gente buena para nosotros era toda buena porque no le íbamos a pedir la idea eh la idea eh antes el si mal no recuerdo en el año en el año no quiero algo en el año 59 la gente era buena por eso yo volví me gustó la gente y eh gente muy buena eh y el barrio ¿cómo era? el barrio tal cual un poquito creció un poquito pero no es mucho porque casi son todos son todos casas familiares y pero bueno había allá enfrente ahora hay una casa de 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 pero ahí vivían los gitanos vivían los gitanos todos vivían una casa de gitanos eh todos todos los gitanos eran mis clientes dicen que me dicen que son gitanos gitanos yo para mí fue la mejor gente del mundo sí eh gente como nosotros venía acá tomaba pagaba y se iba venían las gitanas también ahí tenía bueno a mí nunca me quedaron debiendo nada bueno pues eh como operativo predina sin sano con carnet gancia había un sin sano que se llamaba compiano que todavía tenía una botella desde esa época eh este y qué más y qué más y qué más y así ferrujina y después servida alcohólica ya había ya había tres plumas había reserva san juan este y estas todo eso bueno con la con el vermugo siempre se le servía un poquito de queso o se hacía un poquito de mondongo y se fue ya tenía ahí y después se le ponía un poquito de mondongo la que se vendía mucho se vendía mucho y casi todos los domingos venían a jugar las cartas acá y y y bueno y y y y y y y y al truco bueno todos los domingos bueno y y y y vamos al fútbol yo iba a la cancha de san lorenzo a la avenida de la plata y y y bueno no había tanta barra brava como a hoy, uno iba, se sentaba, crinaba a sus jugadores, pero mucho más tranquilo y todo, no pasaba nada con lo que está pasando ahora. La idea mía fue trabajar, dejar la joda y llevar una vida normal, bueno, y el barrio del barrio Palermo, para mí fue un barrio de los que, viví en varios lados, pero como Palermo no viví ninguno, más tranquilo, vivo acá por la zona, y bueno, para mí fui todo Palermo. Gracias. 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 Gracias.